Entonces, Marx dijo, ¡Ey, espérense! Las condiciones son injustas, ¿para quién? Para el pueblo, ¿son justas para quién? Estuvo interesantísimo lo que comentó el ponente, digo, me voy a apoyar muchísimo en él, de la transparencia, la eficiencia y el alto impacto de los gobernadores. Entonces, pues sí, por ejemplo, yo vengo de una ciudad, del centro, en donde acaba de salir la alcaldesa, era alcaldesa, y decía que ella estaba bien, pues sí, si traía un mundo de guaruras alrededor de ella, y no vivía en la ciudad porque el índice delictivo en mi ciudad es altísimo, pues sí, yo también, así yo también estoy bien. O el de Monterrey o Garcesado, por allá, que vive en San Antonio. O Calderón, que dijo que todo estaba perfecto. Ah, no, pues sí está perfecto, pues si traes el Estado presidencial de los más grandes que hay. O sea, entonces, Karl Marx hablaba, y este es el gran soporte de la deléctica crítica, que es de la transformación de las condiciones existentes hacia unas equilibradas y justas. Entonces, el pensamiento, ¿se acuerdan que hablaba eso del pensamiento? Es el vehículo de la conciencia para manifestarse, o sea, la conciencia se constituye, se conforma un pensamiento, una manera determinada de observar la realidad, ¿sí? Ese es el pensamiento, que se construyen culturalmente. Yo no voy a pensar como un chino, porque no me he insertado en China y no soy china, ¿sí? Yo también coincido en por qué viene uno de Colombia a decirnos lo que no ha hecho Colombia. Yo también coincido en ese punto, ¿sí? Totalmente estoy en desacuerdo. Si tenemos tantos jóvenes, tantos intelectuales, por favor. La UNAM, bueno, yo tenía el dato que era la universidad número uno en América Latina, aquí lo pusieron como el dos, ok, lo dejamos en el dos, pero nuestra UNAM, nuestros intelectuales, necesitamos esternos, por favor, o sea, no sé, ok. Y bueno, nuestros grandes movimientos, ese pensamiento permite al hombre construir y evidenciar lo que potencialmente podrá existir. Es decir, todo lo que se ha hecho, bueno o malo, antes estuvo gestado o se gestó en una o múltiples conciencias. Incluso Marx dijo, si alguien ya tumbó un árbol es porque en la conciencia de muchos ya estaba la idea de tirarlo. Una revolución es porque ya estuvo en el pensamiento de muchos la idea del cambio. Y en el pensamiento se generará lo que todavía no es, pero que podrá ser siendo por ella existencialmente real. Es decir, desde el momento en que se piensa, potencialmente es real. Ya es real, ¿por qué? Ya se pensó, ya se construyó, ya está ahí, ya se gestó, ya hubo las condiciones para que se observara, se materializara, está en pensamiento, pero ya está, ya está ahí. Ya hubo un montón de cosas que lo gestaron, lo construyeron. No nació de la nada. Nació de ese ser dialéctico, de la dialéctica, que somos dialécticos, de que nos insertamos en una comunidad. Yo después de este momento, de este espacio con ustedes, ya no voy a ser la misma. Ya tuve elementos que me están constituyendo. Si me pones la siguiente, por favor. Y entonces se manifiesta el lenguaje. De múltiples maneras, como lo estoy haciendo ahorita, o como nos hizo favor de presentar este gran personaje. El lenguaje se está comunicando en lo que la conciencia aprendió y se construyó en pensamiento. No se necesitaron muchas palabras, pero se dijo demasiado. No se necesitaron muchos discursos, pero se dijo demasiado. Y entonces viene alguien de fuera y nos dice, sí. Y muchos de adentro decimos, no. Y ese lenguaje que lo vamos a encontrar de múltiples maneras, insisto, un lenguaje aquí, un lenguaje en nuestra... Terrorismo. Ok. Mejor le decimos que venga a cantar para nosotros. Un lenguaje en las instituciones, un lenguaje en nuestros políticos. ¿Qué fue a decir Peña Nieto a Europa? ¿Qué fue a decirle a Rajoy? Y dije, no manches, va a rescatar España. Por eso después el cartón, no me acuerdo de quién, de que decía que era un buen virrey, que iba a ser un buen virrey Peña Nieto, ¿no? No me acuerdo quién fue el cartón, pero bueno, excelente. Bueno, excelente, pero da... da cosa, ¿no? O sea, dices, qué buen cartón, pero no manches, qué grueso está. Ese es el lenguaje, que lo debemos desmenuzar, también decía el ponente, o sea, ¿qué dice la prensa? ¿Qué dice entre líneas? ¿Qué está todo construyéndose ahí? ¿Qué está pasando? ¿Qué nos dicen nuestros profesores? Ese es otro lenguaje. ¿Qué dicen las instituciones? ¿Qué dice la política? ¿Qué dicen los medios de comunicación? ¿Qué no dicen? Ese es otro lenguaje. No solamente el lenguaje que yo digo, sino ¿qué no digo? ¿Qué callo? ¿Dónde hay silencio? ¿Qué no se dice? Ese es otro lenguaje. Y bueno, ese lenguaje está hablando de una potenciación. Potencialmente hay muchos, muchos elementos hablando en México, ¿no? Potencialmente, ¿qué está pasando? Incluso también en toda la lista que ponía el ponente de los indicadores de las condiciones de criminalidad y todo eso. Dices, caramba, madre. ¿A todos le pegamos? ¿Qué no hay transparencia? ¿Qué no sé qué? Blah, blah, blah. Dicen, todos estamos. Y entonces, bueno, vienen tipos como este. Dicen, lean. Que fue otra recomendación que le dieron a Peña Nieto, ¿no? ¿Qué es que está ahí? ¿Qué nos están diciendo los jóvenes? ¿Qué nos dijeron los jóvenes en el 68? ¿Qué nos dijeron los jóvenes ahora? ¿Qué están diciendo los jóvenes incluso en Chile? ¿Qué están diciendo los jóvenes en España? ¿Qué están diciendo los jóvenes en Alemania, en Grecia, en Italia? Y bueno, aquí vengo como que la otra parte, ¿no? La que les había dicho. Hay dos planteamientos, incluso en la investigación. La investigación en general, la ciencia en general y en los discursos también. Que es un planteamiento lineal. Hegemónico, la mayoría de las veces, no todos, pero la mayoría es hegemónico. Contrario a un pensamiento crítico y transformador. Y esto lo vemos desde hace mucho. Es decir, un planteamiento en donde ya hay un determinismo, porque al poder hegemónico, a la clase hegemónica le conviene, y hay un pensamiento crítico y transformador. Y son contrarios, antagónicos. Y no solamente antagónicos ahorita. Son antagónicos de hace buen rato. ¿En dónde? ¿Qué dice el primero? Ese pensamiento lineal, fragmentario y hegemónico. No todos los fragmentarios son hegemónicos. Aquí voy a hacer énfasis sobre todo en el hegemónico. Por aquí a lo mejor alguien piensa en el hipotético deductivo como que es lo correcto y no lo está observando de esta manera. Yo me estoy refiriendo particularmente al hegemónico. El futuro está determinado. Ya ni le muevan. Así es. Ya sea por… Perdón, no quiero ser irrespetuosa. Ya sea por la Virgen de Guadalupe, ya sea por Diosito, o porque naciste obrero, o porque estás en el poli, o porque estás en la UNAMO. Ya así estás. Está determinado. Y las condiciones están dadas. Es capitalismo. Somos capitalistas. Como si el mundo, la naturaleza, la tierra hubiera nacido capitalista. No, ya no se puede cambiar. No, 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 no. Así es. Así debe ser. ¿Quién dijo? El Espíritu Santo. ¿Quién dijo? O fue el diálogo con Juan Diego el que le dijo que es el capitalismo. ¿Quién dijo eso? O cuando fueron a bailar a Chalma, salió, ¿no? Y cada cosa ocupa el lugar que le corresponde. Ah, no, pues sí se lo ha de haber dicho el que está arriba, ¿no? El de la roda de la fortuna que va de arriba, y le resulta que el de abajo pues nunca llega arriba, siempre. O es otro problema, ¿no? Resulta que el que a veces está abajo y llega arriba, hace exactamente lo mismo que el que estaba antes arriba. Y permanencia de las cosas o personas. Así es, así debe de ser, así se tocó, eres mujer, eres hombre, eres indígena, eres del norte, eres del sur, el capitalismo, el neoliberalismo, hay que salvar a los bancos porque, bueno, ahorita voy para allá. Y, bueno, esto es desde el planteamiento marxista, dice que ideología es el conjunto de determinados referentes que legitiman la detentación, de detentar el poder político por una clase social basado en un proyecto histórico social. Lo que dice Marx es, yo te hago a creer a ti, que es tu proyecto social y que estás luchando por el tuyo, pero en realidad es el mío, mi proyecto social. O sea, ahorita estamos viviendo el proyecto social de una clase dominante, no la nuestra. Yo soy también obrera, obrera intelectual, pero soy obrera. Y lo que están haciendo ahorita no es mi proyecto social, es el proyecto social de la clase dominante, pero nos hacen creer que es nuestro proyecto social y entonces hasta nos peleamos entre nosotros porque decimos que sí. Y por los de arriba, pues qué padre, ¿no? Ustedes peliense y van a seguir acatándome. Ese es el planteamiento de Marx en cuanto a ideología. Es decir, la clase dominante dijo, ¿y para qué gasto?